Por cuarta ocasión celebramos los premios CNN Expansión a lo mejor del E-Business y este 2014 nuestro equipo tomó por sorpresa y directo en sus oficinas a los ganadores de cada categoría para hacer la entrega del reconocimiento. Mejores Mudanzas es la vencedora en la categoría Emprendedores. Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado, a todo nuestro equipo de trabajo y bueno, vamos a seguir trabajando más fuerte para satisfacer a todos nuestros clientes. Muchas gracias.